¿Qué es lo que es? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a otra edición de Jonito Carica Reacciona. Hoy vamos a reaccionar a otra canción de Babymetal que ha sido muy solicitada en los comentarios. Esta canción se llama Headlanger. Vamos a reaccionar al video oficial de la canción. Después, en otra edición posterior, vamos entonces a reaccionar a la versión en vivo a ver qué diferencias hay, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar de una vez. Ok, comenzamos. Primer minuto, poder. Antes de continuar, nada más quiero hacer un comentario sobre el cuello ortopédico. Al comienzo, cuando vi, OK, hizo una alabanza a sus dioses. Del metal. Y recibe algún regalo de ellos. Y cuando veo que es un cuello ortopédico, me quedo como que, hmm, el nombre se llama Headlanger. Y es un cuello ortopédico, hmm, se va a poner bueno. Efectivamente. Me... OK. Continuemos. Continuemos, por favor. Me encantó ese... Ese... Headlanger. Es súper cute, súper lindo, en verdad. OK. Hasta el momento muy bien. La canción musicalmente hablando está muy poderosa, me encanta. Y bueno, OK. Continuemos, continuemos mejor. Y después, entonces... OK, OK, OK. OK. Vamos entonces... Primeros comentarios. La canción también comienza de una vez fuerte. Me encanta cuando las canciones comienzan así. Con una canción dice, ¿sabes qué? Vamos directo a lo que vamos. O sea, no vamos a... Vamos a... Vamos a preparar el ambiente, setear el mood, que la gente se prepara después de comenzar. Nos vamos. Golpe de una vez, ¿no? Vamos de una vez. Me encanta cuando las canciones comienzan así de una vez, ¿no? Bueno, eh... Vamos a hablar primero de la música, porque es lo que es la misma canción en sí como tal. La canción bien fuerte, la verdad. Y... Me parece una buena combinación. Las voces. Incluso ella también hace sus... equivalentes a lo que serían los gritos así, bien culturales. Por ejemplo, en la pata del... Headlanger. En vez de así un... Headlanger. O algo así más... ¡Aaah! Fuerte. Es como... Headlanger. Claro, lo hace a su estilo. Y me gusta. O sea, que mantenga su estilo y no intenten como que, ok, vamos a hacer este estilo, pero vamos a decir, nos metemos más allá. No, ella se mantiene como vocalista dentro de su estilo, dentro de lo que canta y lo hace muy bien. Y siento que eso es lo que le agrega este valor y lo que hace que Babymetal sea Babymetal. Que sus canciones sean lo que... lo que son hoy día y tengan el significado que tienen para nosotros, pues. La verdad me considero cada vez más un fanático de esta banda. Cada vez que veo un nuevo video, una nueva canción, siempre veo con estas expectativas y, por lo general, siempre cumple. Siempre digo, bueno, ok, vamos a ver qué va a pasar hoy y siempre me llevo algo bueno. La misma musicalización, pues, lo que es la misma... los instrumentos como tal, las baterías, las guitarras fuertes, la canción fuerte, tiene sus partes como para hacer un buen slam, buen mosh pit, o bueno, como dice la canción, hace un buen headbang. Y musicalmente me gusta bastante, la verdad, me parece una buena canción. Por lo que puedo ver del video, entonces, ahora, es que es una historia interesante de una joven que está en la escuela, o lo más probable es que es una adolescente que está pasando por estos momentos de desarrollo y de descubrimiento, quizás podemos decirle descubrimiento, que todos pasamos por esos momentos, esa época de nuestra vida. Y bueno, siente como que debe ser diferente, los demás, quiere identificar si los demás pueden darse cuenta de que ella es distinta de los demás. Y bueno, solicita apoyo, quizás, ¿no? A los dioses enviados por el dios zorro, si no me equivoco. Porque... no sé, quiere algo adicional, un nuevo valor, y le manda en el cuello ortopédico, que al comienzo pensaba, ok, pides a Valve y te da un cuello ortopédico, mmm... Pero después del headbang, entiendo que le dieron ese poder, por el del headbang, y le vas a decir, sabes que tu cuerpo mortal va a necesitar esto para soportar el poder del metal. Y a medida que el video va avanzando, ya se va transformando, y va a convertirse en quien quiere ser, hasta que llega un punto que se saque, ya no necesito el cuello ortopédico, ya logré obtener este poder, logré hacer lo mío, y ahora ya soy quien soy, y esto es lo que soy, ¿no? Así que toma nuevamente tu cuello ortopédico, entonces, el dios es el que se lo pone, y es como que... O sea, que el metal es tan fuerte, y incluso los dioses, ese manejar ese poder no es fácil, pero el metal pudo manejarlo y controlarlo. O sea, eso es lo que está, lo que puede entender a la sierra, a grandes rasgos de este video, ¿no? Y se nota que el video es de sus comienzos, porque se ven, las tres se ven muy jóvenes, se ven pequeñas, se ven chicas, chicas, y la voz también, se ve mucho más chillona, porque he visto en las canciones más recientes, que sí, sí, la voz es mucho más... O sea, tiene un poquito, un tono menos chillón, ¿no? Un menos agudo, un poquito más, un poco más grave, pero sigue manteniendo ese mismo rango, que es bueno, es muy bueno. Bueno, baby metal siempre me sorprende, la verdad, siempre que escucho una canción de baby metal, es como que, ok, o sea, me emociono mucho porque estoy ansioso por saber cómo me van a sorprender con cada canción. Bueno, espero para los próximos videos empezar a hacer reacciones ya a canciones de ellas en vivo, también me gustaría ver esa faceta de ellas. He podido ver un par de cosas en los primeros videos que filmé de Give Me Chocolate y de Papaya, de que, sí, fueron presentaciones en vivo, pero hasta ese punto siento que fueron presentaciones arregladas para el video, son como muy preparadas, pues. Quiero ver si hay otros videos más donde ya pueda verlas ellas en vivo como tal. Y muchas gracias, quiero agradecerles a todos los que se han tomado el tiempo de dejarme sus comentarios, dejarme, recomendarme canciones, ponerme listas incluso de personas que me han dejado listas de canciones con links a diferentes videos. Y realmente quiero agradecerles por su esfuerzo, porque lo he podido ver, lo he apreciado mucho, y créanme que estas son las razones principales por las que hice este canal. Y es para que todos podamos compartir, podamos conocer cosas nuevas, podamos disfrutar de la buena música, de las buenas bandas como baby metal. La verdad es que me gusta mucho y cada vez me gusta más, y quiero conocer mucho más de ellas. Bueno, ya saben, si tienen solicitudes, si tienen recomendaciones, si quieren comentar algo importante sobre el tema, déjenlo en los comentarios abajo, y tanto yo como otros miembros de la comunidad que he visto que están contestando muchos comentarios y compartieron mucha información, y se los agradezco mucho. Y al final es esto, por esto estamos aquí, para todos divertirnos y disfrutar en grupo. Así que muchísimas gracias, y nos vemos en otra edición de Jonito, que el que reacciona, ¿ok? Hasta luego y nos vemos.